Realmente hacía bastante tiempo que no escuchábamos acerca de este tema. Hay novedades y hay una pericia que parecería que lo cambia todo. Diego Esteves. Exactamente, porque es una verdad, un dato guardado bajo siete llaves, pero como siempre este programa tiene acceso a esas llaves. Y la información concreta es que ya está lista la pericia tecnológica sobre los dispositivos electrónicos, por ende los teléfonos de Felipe Petinato y de su médico barra amigo Melchor Rodrigo. Y esa es información no sensible, ultra sensible y que va a derivar, ni bien termine la feria judicial, en nuevas medidas de prueba, y acá la información, que podrían complicar a Felipe Petinato. Uf, gravísimo. Te recuerdo que vamos a estar hablando con Alejandro, amigo de Melchor Rodrigo, y también tenemos una nota exclusiva con Tamara Petinato que rompe el silencio. Esa mujer va a adoptar supuestamente un rol muy importante en la vida de la familia y especialmente de Felipe. Más información, dale. ¿Querés saber cómo complementar la información de Diego? Sí. Hay un atestigo que vive en el piso de abajo. Ese atestigo estuvo en el momento inmediatamente después del arribo de los bomberos. Sí. Y lo que le sorprendió desde todo punto de vista, ya fue declarada a la fiscalía, fue que Felipe, en el momento caótico, más dramático, no comunicó que había una persona fallecida dentro del departamento. No sabía que estaba fallecido o... Ahí está la incógnita. No comunicó. Y a partir de las pericias se va a distinguir cuál es la respuesta correcta, ¿no? Sí. Si sabía o no sabía. Bueno, en las primeras horas hubo una vecina, solo para complementar la información de Cazorla, una vecina que aseguró que de boca de Felipe Petinato salieron las siguientes palabras. Fui yo, fue por mi culpa. Ay, Dios mío. Fui por mi culpa. Esa mujer declaró frente a la fiscalía. Lógicamente eso solo no alcanza. Sí. Tiene que estar sostenido. Dios mío. Me siento a sumar a lo que vos indicabas con respecto a Tamara. Tamara siempre tuvo un rol muy protagónico con la familia en sí. Inclusive con su padre siempre ha sido una mujer súper presente. Digamos, es la que termina dando la cara por todos, por más que no tenga absolutamente nada que ver. Y en este caso es la que está más presente con Felipe en este momento difícil. Pero vale la aclaración porque siempre estuvo allí cumpliendo un rol fundamental en la unión familiar, pero sobre todo acompañando. También es que sale aturdido esa situación, por eso tratan de investigar. Primero lo que fue el dosaje para ver si estaban ambas personas bajo efectos de alguna sustancia. Sí. Eso por un lado, y como bien decía Débora, tanto Tamara como la mamá de Felipe son presentes permanentemente. Y este tema nos mete en un universo todavía tabú incómodo dentro de la sociedad que es el universo de las enfermedades mentales. Como asistir, como acompañar ante un adulto, no es un menor de edad. Sí, totalmente. Nada más eso, perdón, una cosita sobre la salud mental. No es nada más sobre quien padece la enfermedad, sino también el entorno. Muchas veces las leyes, los médicos y demás no tienen en cuenta las dificultades del entorno y eso a veces se vuelve muy engorroso para quien lo tiene que vivir. Vamos a seguir.